Vuelve la actividad intensa al Palacio de los Juegos del Mediterráneo. En la tarde de ayer, por esta ubicación, pasaron cerca de 700 niños almerienses. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, acompañado en el inicio de este nuevo proceso de vacunación por el equipo directivo del Distrito de Almería, Teodoro Gómez, Miguel Zapata y Gloria Benavides, calcula que cada minuto se vacunarán a dos niños. La medida es que se vacuna, inclusive a ese ritmo de entrar, cada medio minuto hay un niño. Esperemos que se mantenga este porcentaje y si lo mantenemos de esa forma, nosotros creemos que vamos a poder lograr ese objetivo que es, antes del día 23, por haber cubierto a los más de 25.500 niños que tenemos en población diana para vacunar. Por lo tanto, muy contentos, la verdad es que muy contentos y esto es un paso significativo en vencer la pandemia. A la salida de la vacunación, a todos los escolares les esperaba Papá Noel, con regalos, una pegatina, una bolsa de gominolas y una naranja donada por SAD Cítricos de Adandarax. Además, tenían la oportunidad de dejar escrita una carta en el buzón real donde depositaron sus sueños en esta segunda Navidad en pandemia. Entre todas las misivas se va a sortear un escaléctris. Agradecemos sobre todo a los padres y a los niños la ilusión que tienen y sobre todo a los profesionales que están trabajando de una forma impecable en el cual hemos hecho una especie de fiesta de bienvenida con un Papá Noel muy significativo y después con distintos regalos que se les están dando a los niños cuando acuden a este acto de responsabilidad que tendremos que cumplir todos al 100%. Se ha organizado la vacunación a escolares por las tardes en una treintena de centros de salud de toda la provincia y además en siete vacunódromos. Además, también la Junta Andalucía dispone de una unidad móvil. Antes de recibir el suero con la dosis de Pfizer, el equipo de enfermeros pregunta a los menores si han pasado la enfermedad y transcurrido un cuarto de hora pueden abandonar el Palacio de los Juegos del Mediterráneo que en otra de sus entradas, la norte, recibe a almerienses mayores de 60 años para que se les administre la tercera dosis de la vacuna, la de refuerzo. Gracias.